¡Hola, hola! ¿Cómo están los niños y las niñas más hermosas del mundo? ¿Cómo amanecieron? ¡Vamos a saludarnos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a dar dos juntos las manos! ¡Juntos las manitos! ¡Vamos a dar dos juntos las manos! ¡A presentar! ¡Ay! ¿De qué forma? ¡Ay, de qué forma! ¡Ay, Apache! ¡Engio! ¡Uh, de Capitán! ¡De Le Pano! ¡Uh! ¡Un saludo muy formal! ¡Con los ojos! ¡Un saludo con los pies! ¡Un saludo con los pies! ¡Una sonrisa! ¡Una sonrisa! ¡Una vuelta del revés! ¡Ah! ¡Vamos a dar dos juntos las manos! ¡La mano! ¡La mano! ¡A presentar! ¡A presentar! ¡A saludar! ¡Ah! ¡A presentar! ¡Ah! ¡De cual forma! ¡Ah! ¡A saludar! ¡Muy bien! ¡Un saludo! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡De Capitán! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Un saludo muy formado! ¡Un saludo con los ojos! ¡Con los ojos! ¡Un saludo con los pies! ¡Con los pies! ¡Una sonrisa! ¡Una sonrisa! ¡Una vuelta del revés! ¡Muy bien! ¡Cómo amanecieron esta mañana tan hermosa! ¡Ay! ¿Cómo les parece que es que... ¿Saben de qué me ha sido la profe? ¡De policía de tránsito! Porque es que hoy en una de nuestras clases vamos a hablar de un tema súper importante que es la seguridad vial. ¡Claro! Vamos a trabajar el proyecto de seguridad vial. Entonces, por eso la profe Laura, miren, está así toda preparada para ver la clase. ¿Ustedes también la quieren ver? ¡La clase de seguridad vial! ¡Ah! Entonces los invito para que todos la vean. Porque aparte de la clase de la profe Laura y la profe Cata, vamos a tener este espacio. ¡Qué rico! para aprender mucho. Bueno, y es que yo les traje muchas sorpresas el día de hoy. ¡Claro! Pero primero que todo me van a decir cómo amanecieron. ¿Están los ánimos dónde? Arriba, en el punto más alto. ¡Oh, están bajitos! ¿Cómo están? ¡Arriba! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Claro! Porque esta semana la iniciamos con mucha energía porque ya descansamos. Entonces con mucho ánimo. ¡Listo, mis amores! ¡Listo, mis amores! ¡Vamos a subir! ¡A subir esa energía! ¡Claro que sí! Recuerden el lavado de manos. A ver, levanten la mano que se están lavando las manitos. A ver, yo veo por allá. ¡Ay, muchos niños se están lavando las manos! ¿Y quién por ahí cuando sale a dar una vueltica cerca a la casa sale con el tapabocas? A ver, levanten la mano. ¡Ah, muy bien! Recuerden también el tapabocas, estarlo lavando. Y otra cosa muy importante es que permanezcamos en casita desde que no haya necesidad de salir, mis amores. Nos vamos a seguir cuidando en la casita y tratar de hacer actividades. ¡Listo! ¡Ay, cómo les parece! ¡Ay, yo por acá! ¡Guau! ¡Miren quién llegó a saludarlos! ¡Ay, señor Sol! ¡Estás muy guapo hoy con tantos colores! ¡Estás muy guapo! ¡Ay! ¡Viniste a saludar a los niños y las niñas! ¡Ay, sí, profe Laura! Yo vine muy contento con todos mis rayos de colores a saludarlos el día de hoy. ¡Cómo están! ¡Ay, digámosle que estamos muy bien! ¡Ay, Solecitos! Estamos muy contentos de que nos visite. Los niños están muy bien, muy juiciosos, trabajando, muy inteligentes, muy dispuestos. Ellos son niños muy, 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 muy juiciosos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Y les cuento a los niños? ¡Ay! Yo les voy a contar, señor Sol. ¡Ay! ¿Qué es que me está diciendo que les trajo una sorpresa? ¡Ustedes me van a ir a buscarla! ¡Ay, venga, pues! Señor Sol, yo les cuento a los niños. ¡Ay, es que! ¡Ay, es que a mí no me gusta guardar secretos! ¡Ay! ¿Les muestro la sorpresa? ¡Ay! ¡Que sí, que sí! Vamos a ver si está por acá. ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está el señor Sol? ¡Ay! ¡Ay! ¡La encontré! ¡Ay! ¡Miren lo que trajo el señor Sol hoy! ¡Ay! ¿Qué será esto? ¡Ay! ¿Qué será, profe? ¡Claro! ¡Son unas tijeras! ¿A quién le gusta trabajar con las tijeras? ¿Cómo les parece que hoy nuestra clase va a ser el recorte con tijeras? ¡Ay! ¡Qué divertido lo que vamos a poder hacer y trabajar con las tijeras! ¡Ay! ¿Ustedes están preparados? ¡Ay! ¡Listo! Entonces cada uno va a ir a buscar su tijera y con supervisión de un adulto vamos a trabajar hoy con este material que yo sé que les encanta. ¡Listo! Bueno, ahorita ya les... ahorita les vamos a contar qué vamos a hacer con las tijeras. ¡Gracias, señor Sol! A los niños les encantó esta sorpresa. ¡Ay! ¡Qué rico! Y a ver, ¿quién me dice qué día es hoy? ¿A qué día estamos hoy? El lunes ya pasó, el martes volverá, ayer fue miércoles y hoy ¿qué día será? ¡Jueves! Le vamos a dar la bienvenida a Don Jueves. ¡Hoy es jueves! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Ay! ¿Y quién recuerda a qué mes estamos? ¿Quién recuerda? ¡Ay! ¡Muy bien! Estamos en el mes de julio. ¡Claro! En el mes de julio y hoy estamos a 23. ¿A qué estamos hoy? 23. El 2 con el 3. ¡Muy bien! Y ahora vamos a hacer la oración. Vamos a dar gracias, mis amores, por todas las cosas maravillosas que tenemos listas. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! Y vamos a decir Papito Dios, hoy te doy gracias por mi vida, por la vida de mis papás, de mis maestras y de mis amigos. Te doy gracias por la naturaleza, por las plantas y por los animales. Ayúdanos a que cada día permanezcamos unidos porque les cuento algo, miren. siempre que estamos unidos y tenemos fe y tenemos esperanza de que todo va a mejorar mis amores, vamos a ver la obra de Dios en todas las cosas que hagamos, en todos nuestros proyectos, en todos los sueños que tengamos. Entonces, ojo, que ustedes los niños, ni los papás ni las maestras, no podemos perder la fe ni la esperanza. ¿Cierto que no? ¡Eso! Muy bien. Entonces vamos a cantar ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva la amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! Muy bien. ¿Y cómo les parece que yo les trajo una canción? Se llama El auto de papá. Y no me van a ayudar a cantarla porque todos ustedes la conocen. Entonces la vamos a cantar entre todo. ¿Listo? Vamos a cantar el auto de papá. Amor, antes de poner la canción, vamos a preparar el volante. El volante imaginario. Vamos a jugar a que éramos unos conductores que íbamos por la carretera. ¿Listo? Ya cogieron el volante. Claro, nos subimos al carro. Tomamos el volante. Y ahora vamos a prender el carro. ¿Listo? ¿Ya prendieron el carro? Bueno, vamos a arrancar. Ojo, pues. Ojo. Ya arrancamos. ¡Sí! Ponemos primera. Primera, a ver. ¡Ay! ¡Vamos a partir! ¡Dos! El viajar es un placer que nos suele suceder. En el auto de papá. Nos iremos a pasear. ¡Dos! ¡Vamos de paseo! ¡Pi, pi, pi! ¡Eres un auto de o! ¡Pi, pi, pi! ¡Pero no me importa! ¡Pi, pi, pi! ¡Por qué llevo torta! ¡Pi, pi, pi! ¡Vamos a frenar! ¡Semáforo! ¡Esta es la parte más aburrida de la canción! Porque tenemos que esperar. Está cambiando. Rojo, amarillo y... Rojo, amarillo y... ¡Circulante! Rojo, amarillo y... ¡Circulante! ¡Podemos armonar! El viajar es un placer que nos suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Ay! ¡Mis amores! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ya viene la profe Catalina! ¡Con la actividad! ¿Qué vamos a hacer con las tijeras? ¡Qué rico! ¡Hola, mis niños y mi niñas descubridores! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Muy bien! Y con toda la energía para hacer muchas cosas divertidas. Y resulta que hoy la profe Laura y la profe Cata les traen una actividad diferente. ¡Sí! Hoy dejamos ir a descansar a las vocales, a los números, a las figuras, a los colores, porque resulta que, ¿alivinen qué? Hoy vamos a trabajar con una amiga muy especial. ¿Quieren conocer a esa amiga? ¡Ay! Vea por aquí la traje. ¿Qué será? Aquí ya tengo mi bolsillito. ¿Qué será? Contemos a ver si sale mi amiga. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Unas tijeras. Y resulta que esta es mi invitada del día de hoy. Yo invité a las tijeras. Sí. Yo invité a las tijeras porque vamos a realizar una actividad de cortar. Y les quiero contar algo. Imagínense que hay unas tijeras especiales para los niños. Miren, son estas. Que la puntica es redondita. Esas son las tijeras que ustedes, los niños y las niñas, deben utilizar. Siempre vean en supervisión de los papás, de los adultos. Pero, ¿qué iremos a recortar con estas tijeras? ¿Qué podrá hacer? A ver, ¿quieren averiguar? Pues miren lo que tengo aquí abajito. Miren. ¡Ay! ¿Qué es eso? Pues resulta que tengo unos amigos. Contemos cuántos amigos tengo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Tengo cinco amigos! Y los cinco amigos tienen unas caritas. A ver, miremos. ¡Ay! Este tiene una sonrisita y los ojos cerrados. Este tiene una cara feliz. ¡Ay! Este nos está picando el ojo. Este nos está tirando un besito. Y este está como un poco tímido. Y miren, estos amigos tienen un papel aquí arriba de colores. ¿Qué color es este? Azul. Y este, naranja. Amarillo. Este es un azul más oscuro. ¿Y este cuál es? Verde. Pero ellos vinieron con estas tijeras. ¿Qué iremos hacer? A ver, ¿ustedes qué creen? Pues resulta que vamos a hacerles un corte a estos amigos. ¡Ay! ¿Un corte? Sí. Vamos a escoger a un amiguito. A ver. ¿Qué tal si escogemos este amarillo? Que nos está picando el ojo. A ver. Piquen ustedes el ojo. ¿Cierren así? La profe no es capaz. Pero uno de muchos de ustedes sí son capaces. Y él quiere que le hagamos un corte. Entonces, voy a empezar. Miren. ¡Ay! Hagámosle un pelo loco a este amiguito. Por acá. Otro por acá. ¡Ay! ¿Sí ven? La profe es un poco corta, un poco torcido, pero no importa. Porque estamos aprendiendo a recortar. ¿Sí ven? Vean. ¡Ay! ¡Muchas! Vean cómo va quedando. A ver, recortémosle todo el pelo a este amiguito. A ver, por aquí. Vamos a ver cómo queda. Cómo irá a quedar. Este amigo con este corte que le estamos haciendo. ¡Ay! Se nos va doblando. A ver, amiguitos. Esto es súper chévere hacerlo. Miren. Y el último. A ver. Vamos a parar aquí el último. ¡Ay! ¿Cómo irá a quedar? ¡Ay! ¡Vean! Quedó todo despeinado. Miren cómo quedó este amigo. Con ese pelo todo loco. ¿Sí ven? Cortamos otro. Cortamos otro. A ver, cortemos otro. Cortemos a este color azul. ¡Ay! Quiero se está tirando besitos. A ver, tiremos besitos. ¡Mmm! ¡Ay! Yo les voy a tirar un beso muy fuerte. ¡Mmm! Un poco más gruesos. Pero a este amigo le vamos a hacer otro cambio. Le vamos a hacer otro peinado diferente. Esperen y bien, vean. Lo cortamos un poco más grueso. ¿Sí ven? Eso ustedes lo pueden hacer en la casa cuando tengan tubitos en el que viene el papel higiénico. Lo pueden hacer. Bueno, ya recorté este. Pero, ¿saben qué? Este tiene el pelo muy largo. Yo se lo voy a cortar un poquito. Entonces, lo voy a coger así. Y le empiezo a cortar un poquito las puntas. ¿Sí ven? Vamos a ver cómo nos queda este look de este amiguito. ¡Ay! Por aquí. Por aquí. ¡Ay! ¡Miren! Miren cómo quedó este amiguito. ¡Ay! Quedó diferente. A él sí le quedó todo el pelito parado. ¿Y qué les parece? ¡Ay! ¿Saben qué? Yo voy a dejar estos tres aquí. Porque le voy a dar uno a la propia Laura. Uno a la propia Lady. Y otro para mí. Para hacer recortes. A ver quién lo recorta diferente. ¿Y qué les parece si antes de irnos, hacemos un juego con estos amiguitos? ¡Ay! Cantémosle la canción de Pimpón. Sí, les cantamos la canción de Pimpón. Porque ellos son, ¿qué? Muñequitos de cartón. Y Pimpón era un muñequito de cartón. Cantémosle. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Que me quiero despedir. Que me quiero despedir por un ratito. Porque ya es en la propia Laura. Pero me quiero despedir con una adivinanza. Ahí es que ya nos vamos a las adivinanzas. ¿Están preparados para la adivinanza que traje el día de hoy? Entonces vamos a abrir nuestros oídos. A ver, yo veo. Y vamos a poner mucha atención. Dice así. Dos compañeras van al compás. Con los pies adelante y los ojos detrás. ¿Quién será? Otra vez. Háganle pues. Escuchemos atento. Dos compañeras van al compás. Con los pies adelante y los ojos atrás. ¿Quién podrá tener los pies adelante y los ojos atrás? Porque si, si no tendría que caminar así. Ay, yo no entiendo. ¿Quién será? A ver, yo cuento a la una. ¿Quién adivinó? A la dos. ¿Quién adivinó a las tres? Ay, adivinen quién es. Miren. Las tijeras. La amiguita que traje hoy. Él nos dice. Dos compañeras van al compás. Con los pies para adelante y los ojos para atrás. Ay. Voy a ver qué tijeras son las que usan las profes. Y para que ellas le corten el pelo a este muñequito y le quede muy bonito así. ¿Listo? Le voy a entregar los muñequitos a la propia Laura y a la propia Leite. A ver cómo lo recortan. Y ustedes se van a actuar así, estados. Esperando que venga la propia Laura porque les sea una actividad también muy, muy divertida. No.